Arriba nomás A buscar pareja se viene la simple En el patitierra se alistan los bailarines Ahí llega la doble, viene cantadita Voz y sentimiento de un corazón que palpita A golpear los cueros suenan las guitarras Y un violín que llora se armó la chacarereada Va a llevar el ritmo de la chacarera Dicen los michuitas la trunca no es pa' cualquiera Por ese rasguido hay ser santiagueña De esas que nos faltan para alegrarnos la fiesta No se quede, no se quede Y no hay más sentida como la del monte Que faltan compases pero le sobran dolores A golpear los cueros suenan las guitarras Y un violín que llora se armó la chacarereada Y un violín que llora se armó la chacarereada Y un violín que llora se armó la chacarereada